¡Ey! Muy buenas a todos, soy RayPew y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí, chavales, en DragonBlockC Universe. Estoy aquí jugando un poquillo con mi nave, que por cierto, pues de hecho, unos pequeños cambios. Lo primero y lo más vistoso sería esto, que básicamente es la cara de un creeper, ¿vale? Y me mola, la verdad que está muy guay. También he añadido un montonazo de cosas por aquí. Como veis, le he dado incluso una forma un poco más circular, vamos a decir, a la nave, ¿vale? De hecho, bueno, queda bastante bien, yo creo, visto desde arriba, parece como que ha explotado ahí la nave justo, ¿vale? Y como veis, pues he añadido también un poquito de lava, ¿vale? He añadido lava, un poco de obsidiana, un poco de cosas por aquí, ¿vale? Cosas por aquí también. En fin, chavales, unos cuantos detalles, como digo, pues que le quedan muy bien a la nave. Incluso por aquí he añadido también una parte que faltaba, que es la parte que se ha desprendido de aquí, ¿vale? Porque si no, como que no tiene sentido, ¿vale? Como que esto está abierto y esto se ha desprendido, ¿vale? Pero bueno, chavales, este episodio, la verdad que no creo que sea muy largo, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser ir directamente a la campaña. Vamos a pasarnos la primera misión. Y espero que, sin duda, pues os encante. Ya sabéis que votad la serie y así pues tendréis más episodios cuando pueda, lógicamente, grabarlos. Y nada, compañeros, poco más. Vamos a enseñar también esta parte, que la tengo un poco destrozada, como podéis observar. Pero ya tengo una idea de lo que voy a hacer aquí abajo, ¿vale? Y es que tengo varios problemas porque esta parte de aquí, esta tierra, da a la calle, digamos, a la afuera, afuera del todo, de la nave. Ahí va. Me lo he cargado por culpa del lag que conste. En fin, como digo, esta parte de aquí afuera da a la calle y entonces, pues, tenemos un problema porque aquí hay lava, ¿vale? Está la lava de afuera, básicamente. Con lo cual, no sé cómo hacerlo, pero bueno, ya lo iré haciendo progresivamente cuando me dé tiempo y eso. Pero, madre mía, la verdad que está difícil el tema, ¿eh? No sé, a lo mejor pongo aquí un techo a esta altura o algo. Yo qué sé, tío. No lo sé. Porque si no, no sé cómo quitar tanta arena, tanta tierra. Bueno, ya veremos, compañeros. ¿Qué más vamos a hacer? A ver, como digo, vamos a ir a matar al primer enemigo de la campaña, ¿vale? Y que, bueno, básicamente serían los Saibamanes. Y luego también vamos a matar a Vegetta y Nappa, si podemos, un poco así de forma rápida. Y ya, pues, perfecto. Vamos a ponernos el Survival para comenzar. Y vamos allá, compañeros. Recordemos que tenemos ya el Super Saiyan 3 comprado, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué me va tan lagueado, tío? De verdad, es que me molesta un montón, macho. A ver, nubes y pantalla completa. Y si lo diga, ¿no? ¿Qué? Bueno, pues, pues no. A ver ahora. Vamos a ver si ya no laguea, tío. Porque es que de verdad que es súper incómodo, ¿vale? Parece que va bastante mejor, de hecho. No sé. ¿Sería por eso? Bueno, en fin. Vamos a ver, chavales. Bueno, pues, como decía, vamos a ir al bioma de roca o al bioma rocoso. Que, por cierto, no he hecho la comida de dinosaurio que cogimos en el anterior episodio. Lo que pasa es que sí que he hecho esto, que son filetes normales, de vaca, de ternera. Tenemos más por aquí. Y cordero cocido por aquí, ¿vale? Lubina cocida por aquí. Ah, por cierto, el pescado, ya sabéis que sí que nos sirve para poder amaestrar a este señor de aquí. Que le tenemos aquí encerrado al gatito. Pero, bueno, ya lo haremos próximamente porque lo que hay que hacer también es conseguir diamante y creo que oro también o algo así. O redstone para poder hacer un medallón. Que sería el objeto que también necesitamos pues para poder capturarle, digamos. Según lo que me habéis dicho, ¿vale? Y bueno, como digo, chavales, ya tenemos la comida. Vámonos de aquí y a ver un momento qué nivel soy. Nivel 53, TP, tal, tal, vale. Bueno, en principio no voy a tener ningún problema, ¿vale? Para matar a nadie, básicamente. O sea, yo creo que van a caer de dos toques. Así que no me haría ni falta entrenar. Así que nada, vamos para allá. Bioma rocoso. Aquí estamos. A ver si aparece algún maldito dinosaurio en el episodio de hoy. Porque si no, ya esto parece que nos está vacilando, ¿no? Bueno, es que sin comida de verdad que no hacemos nada. O sea, en estas series es muy importante conseguir comida. Ya lo sabéis. Y sobre todo si es carne de dinosaurio, mejor. Porque te recupera bastante más rápido el ki. ¿Qué leches pasa, tío? ¿Por qué no carga? Bueno, no hay ningún dinosaurio, ¿vale? Me estaba dando una vuelta, pues a ver si había algo, pero no hay nada. Así que nada, vamos a comenzar la misión directamente y a ver qué ocurre. Aunque, espérate, me voy a poner el creativo porque voy a intentar hacer una miniatura. Aunque, bueno, mejor la hago con vegeta, mejor. Sí, sí, sí. Mejor con vegeta. Vale, compañeros, vamos a ver. ¿Dónde está el botón de la historia, tío? ¿Esto qué es? Quita, quita. A ver, no puede ser. Vale, lo hacemos así y ya está. Bueno, Saga Saiyan. Comenzamos, compañeros. Espero que esta serie nos traiga buenos episodios, la verdad. Y nada, una vez más. Creo que me lo he pasado como 30 veces esto. Pero venga, vamos allá, compañeros. Elimina a Saibamen para recibir más información. Mata a Saibamanes. Aquí están. Los Saibamane. Pobres de vosotros, amigos. No sabéis con quién os acabáis de meter, amigos. No me voy a transformar en Super Saiyan porque lo veo un poco ridículo, yo creo, ¿no? Para matar a una serie de bichitos verdes yo creo que no es necesario, ¿verdad? Hala, y ya estaría, compañeros. Muy bien. ¿Qué puntos nos han dado? Ninguno. Muy bien, genial. A ver, esta vez vamos a luchar... Sí, para proteger. Vamos a poner, sí. Mata a Raditz. Vale, Raditz sería el primero. Luego sería Vegetta. ¿Ok? Y entonces ahora sí que voy a hacer una pequeña miniatura, yo creo, para el vídeo. ¿Vale? A ver cómo queda. Y para eso también voy a ponerme la visión bien. A ver, compañero, de verdad. Ahí, perfecto. Bueno, por lo menos el lag parece que ha cedido. ¿Vale? Parece que ya no hay lag. Vale. Raditz llegó. Y no me ha lanzado la nave. ¿Me cago en...? Bueno. Tendremos que ir a buscar materiales para poder hacer la nave porque si no veo que no vamos a poder hacerla. Nunca. O que no vamos a tenerla, mejor dicho. La nave para ir a Namek. Ya sabéis. Así que nada, compañeros. Vale. Ya tengo aquí varias capturas. Así que con esto sería suficiente. Y ahora ya sí que sí, compañeros. Vamos a darle cañita a este señor. 500 de vida tiene. O sea, nada. ¿Se acaba de suicidar? Ah, no. Pensaba que se había suicidado, tío. Vale. Genial. Dos Saiyans más vendrán y te destruirán a ti y a este planeta. Vale. Eso sería Nappa y Vegetta, concretamente. Y tenemos... ¡Oh! El dispositivo. ¡Sí, señor! Bueno, pues esto es importante. ¿Cómo se abría el menú, tío? ¿No se abría con el control? Ahora era control más E y se abría el menú. Pero me parece que ya no. Ahora, ¿cómo es? A ver. Es que tampoco se lo pone solo. Es que, tío, era control más E. Maldita sea. ¿Por qué no? No va. Oye, pues te juro que se podía abrir un menú. Que era control más E, básicamente. Ahí. ¡Madre mía, chaval! Dos horas después, tío. Con el otro control lo he tenido que hacer. Porque con este no funciona. Con el de la izquierda. Pero bueno. ¡Dios, chaval! Ya tengo mi explorador. Me encanta, ¿eh? La verdad que queda genial, macho. Con este personaje... ¡Madre mía! Es que es una pasada. La verdad. Fijaos. Bueno, vamos a acercarlo más, si queréis. Venga. ¡Qué locura, eh! Me encanta, tío. Bueno, pues nada. Vámonos de aquí. Vamos a darle a control más E otra vez. Quitamos esto. Y... Bueno, yo creo que de momento vamos a dejar a Vegetta y a Nappa para el próximo episodio. Ya nos hemos cargado a Raditz. Y parece que se hace de noche. Así que vamos a dedicar lo que queda de episodio. Para hacernos una navecita a Namek. Aunque seguramente Nappa y Vegetta sí que vengan en alguna nave. Estoy prácticamente seguro. Pero bueno, vamos a ver cómo se hacían. Porque creo que no es muy difícil. A ver, un momento. Por Dios. Dame la receta. ¡Vale! Me acaba de dar la receta. No sé cómo. Pero me la acaba de dar. Bueno. Demos gracias al señor. Cristal de Warenai. Vale. Y el chip de nivel 2 con lapiz lazuli, polvo de piedra luminosa y demás. Vale. Pues bueno. Yo creo que esto lo podremos hacer de aquí a 400 años. Porque necesitamos de todo para poder tener eso. Fijaos. Necesitamos ir hasta el Nether para poder conseguir los materiales necesarios. O sea que olvídate, compañero Reipiu, que llevas 8 episodios ya y quieres hacer una nave ya. Bueno. Pues no. No se puede. No se puede hacer una nave. Así que seguramente en el próximo episodio podremos conseguir la nave con Vegetta y Nappa. Vale. Así que sin problema podemos esperar tranquilamente. Mientras tanto. Pues yo que sé. Vamos a buscar algo. Yo que sé. Una cueva o algo. Por ejemplo. Ya digo que quiero conseguir diamantes. Es una de las prioridades. Es una de las prioridades. Así que... Ostras. Que guapo ese bicho, tío. Que guapo ese bicho. Bueno. Ahí va. Dios mío de mi vida. Como va el lag ahora, tío. En fin. Vamos a buscar, como decía, una cuevecilla o algo parecido. Aunque no sé yo si vamos a encontrarlo hoy. O mañana o pasado. Estaría guay encontrar una fosa de esas enormes, ¿verdad? Tenemos pala. Tenemos pico. Buah. Pico muy mal. Pico, eh. El pico muy mal. Y aquí no tengo nada. Huevo duro ya. Vaya. Crespón con azúcar. Uh. Qué susto, tío. Me ha dado la serpiente, chaval. Vale. Eh. Pues espérate. Vamos a ir mejor a casa. Nos hacemos un nuevo pico. Porque si encontramos una cueva, pues no vamos a poder picarla. Madre mía, tío. Estoy del lag harto, eh. De verdad. Espero que pase ya. Porque es que no sé. ¿Por qué me ocurre esto? Normalmente va bien, no sé. Vale. El horno que se encendía solo. Pero bueno. Dejémoslo ahí. Al horno. Bueno. Vamos a ver. Yo creo que si encontramos una cueva cercana. Pues mejor que mejor. Así que. Vamos a ver si por aquí. Tenemos suerte. Y si no. Pues hacemos un hueco. Como siempre se hace a la vieja usanza. Hacemos un. Un profundo hueco. Y ya está. Por aquí. De hecho. No sé que acaba de explotar. Pero ha explotado. Y no sé que ha sido. Sinceramente. En fin. Vamos a hacer aquí un huequecillo. Y si tenemos suerte. Encontraremos algo. Si no. Pues no. Sí. Venga. Vamos, 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 vamos. ¿Qué nivel estoy? Nivel 50. Dios mío, tío. El pico se va a morir ya. Ahí está. Oh. Ostras, chaval. El maldito creeper, tío. Vale. Bueno. No sé dónde estoy, pero. Tiene buena pinta, ¿no? Este lugar. Me falta un poco de carbón. Ya sé que no veis nada. Pero yo tampoco, ¿eh? Ostras, tío. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar aquí una marca o algo. Y volvemos. A ver. Vamos a dejar aquí. La marca del poder. Vale. Juego con el lag. Me cago en el lag. Vale. Esta es la marca, compañeros. Vamos a ir a casa. Pillamos antorchas. Que no tengo. Anda, tengo un bloque. Dios. Sí, sí que lo tengo, sí. No tengo antorchas. Vaya. Voy a tener que hacer. Bueno, pues hacemos unos cuantos. Antorchos. Rápidamente. Con un poco de carboncito. Ahí estamos. 64. Tal. Vale. Creo que con esto será más que suficiente. El gato está maullando. Vamos a dormir, de hecho. Mau, ¿qué pasa? Qué bicho, tío. Vale. Ahora sí, chavales. Vamos a la cueva. Que acabo de encontrar. Y si es buena, si es buena, la dejamos ahí. Y en el siguiente episodio seguramente continuemos con la búsqueda de materiales que necesitamos. Sobre todo porque quiero mi gato, tío. Quiero tenerlo ya ahí dando vueltas. Así que ya te digo, tío. Vamos a pillarlo en breves. Vale. Aquí estoy. Joder, cuánta luz entra, ¿no? Por un misero hueco. Madre mía. Vale. Vamos a pillar un poco de hierro que tenemos. Aquí hay como plantas. Un montón. Vale. Hay warren hay, que esto es importante. Nivel 35. O sea que el diamante estará mucho más abajo. Aún. Estará en el nivel 11 por ahí. Como ya sabéis. Así que... Buah. Madre mía. Hay que hacer una ronda de matar dinosaurios también, por cierto. Que no tengo. ¡Oh, oro! ¡Hola! Muy bien. Esto en Minecraft normal hubiera supuesto la muerte. Pero soy un Saiyan. Dios, ¿eh? ¿Cómo está preparado el terreno para morir? O sea, es que es brutal. Madre mía, cuánta galería, ¿no? Tenemos una fosa, por cierto, allí. No sé si la veis para allá. Está la fosa. Podríamos ir a echar un vistazo también. Pues sí, sí que es bastante buena la cueva, ¿eh? Yo creo. Y si bajamos más, va a ser mejor. Así que yo creo que por aquí, compañeros, vamos a encontrar nuestro diamante. No sé cuándo ni cómo, pero sé que lo vamos a encontrar. Lo presiento. Así que, no sé. En los próximos episodios seguiremos. Y en este, pues vamos a dejarlo ya por aquí. Y nada. A ver un momento, compañero. Juego en la lava. Me cago en todo, ¿eh? El oro no puede caerse a la lava. Mira, vamos a quitarla porque es que me está matando, pero de verdad. O sea, en la vida real me está matando. Vale. Ya está. Perfecto. Mira, más lavita, más cositas para abajo, tal. Esto pinta bien, ¿eh? Mucho carbón, que eso es muy importante también. Pillaré seguramente fuera de cámara porque si no, pues me puedo tirar años pillando carbón. Así que nada, compañeros, vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Espero que dejéis un super like. Y nos vemos, por supuesto, en la próxima. Un saludito y adiós. ¡Chau!